¿Qué tal? Muy buenos días amigos, los saluda su amigo Velasco, hoy nos estamos viajando para la ciudad de Oaxaca, pero antes que todo quiero enseñarles el pavimento que apenas se hizo, de aquí de la división de San Andrés a división de Totón, es un pavimento asfalto, hecho chapupote, se le llama, entonces este, pues ya casi, casi, ya están en las últimas, ahorita ya estamos haciendo menos tiempo, que anteriormente hacíamos casi una hora, y ahora es nada más de 15 a 20 minutos, gracias al esfuerzo de muchos municipios que estuvieron gestionando, y hasta ahora el gobierno federal cumplió los sueños de muchos pueblos, que transitamos, que transitamos este, de este lado, bueno, aquí empieza amigos, esta carretera va para a Villa Hidalgo y a Lala, y aquí es para la región, a ver si puedo grabar bien, bueno, estamos haciendo este video para los paisanos que no han, este, no han regresado, o no han podido visitar a sus pueblos, para que, pues ya no se preocupen, ¿no?, porque, pues, como les estaba comentando, aquí hacíamos mucho tiempo, y ahora, pues, ya es menos, entonces, ya, ya pueden, este, pueden traer sus carritos, ya no se van a maltratar mucho, ya no, ya no hay que, pues, que se van a irme a la gente, que sí, y, 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 y y, 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 y. Gracias por ver el video. 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 Saludos amigos. Nos despedimos. Gracias. Gracias. Mucho.